¡Jajaja! ¡Oye! ¡Cuándo dice el cuarto! ¡Cuándo dice el cuarto! Esta semana vamos a hacer un juego que la verdad no sabemos cuál es el nombre original nosotros le decimos carrera de parejas y bueno como ustedes ven están en un pequeño círculo tomados de la mano vamos a escoger a una pareja de ustedes, ustedes dos para que salgan, ustedes cierren el círculo nuevamente y el juego va así ellos van a ir tomados de la mano dando vueltas en un sentido por fuera del círculo y en algún momento van a tocar a una pareja en las manos y esa pareja que ha sido tocada va a correr en dirección opuesta dejando un hueco en este círculo y la primera pareja que llegue a completar el círculo vuelve a formar parte del mismo y la pareja que quede fuera continúa eligiendo una más para seguir corriendo ¿entendido? no se mueve no se mueve no se mueve ¿viste? está bien vamos a ver 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 tal vez si dejas de ir por fuera del círculo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el juego es bastante simple y bastante fácil miren a la cámara despídense nos vemos la otra semana no se mueve no se mueve no se mueve pero vamos a ver una carga no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve y la niña